Saludos a mi gente, bendiciones, Dios te bendiga desde nuestras instalaciones, pero un video rapidito que quiero que veas. Sucede que hay unos documentos que han estado, han estado, disculpa que me tape la cara, hay unos documentos que han estado saliendo, que salió hoy, y pues me contacté con una de las chicas que estuvieron por allá, que estuvieron en la corte, y pues este documento obedece a que aparentemente los documentos del caso de Derek Rosa, pues han sido bloqueados, todo lo que tenga que ver, toda la información que tenga que ver con el caso de Derek Rosa ha sido bloqueado. Así mismo, como te estoy diciendo, tú sabes que este canal es uno de los canales que te ha dado la noticia, es uno de los canales que te ha puesto la noticia, las cosas como son, así que, pero bueno, en este momento, verdad, rapidito, quise pasar por aquí a dejarte esta noticia. Es súper extraño, en realidad, te voy a presentar el documento, te lo voy a poner en español, te lo voy a poner en inglés para que no te dejes, verdad, pues engañar, ¿no? Mucho ojo, cuidado, no te confundas que el documento dice algunas cosas que personas sé que van a empezar a confundirte, y te van a decir que Derek Rosa está libre con este documento. Atención, lee bien el documento, léelo bien, porque sé que ya van a haber personas que van a confirmar que Derek Rosa está libre con lo que ha salido en este documento. Este documento se le entregó a las chicas que fueron a buscar el expediente, como siempre, actualizado, ¿no? Pero se topan con la sorpresa de que el expediente ha sido bloqueado, señores, de que ha sido bloqueado. Ahora sí, este expediente da el estatus en el que está el caso. El caso aún no está cerrado y pues habla, creo también, no sé si habla acerca de que Derek está bajo arresto. No diría dónde, pero sí se confirma de que el niño Derek está bajo arresto. Y esto tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir luchando por esto, puesto que muchas personas, ¿verdad? Están dando la noticia de que Derek está libre o de que ya, de que se acabó el caso o que los fiscales desestimaron el caso. Esto estaría diciendo que ya no hay que hablar del caso Derek, que se acabó el caso Derek Rosa. Pero quiero decirte que no, que no te confundas, mantente activo. Te voy a mostrar el documento para que sepas exactamente, pues, de qué habla ese documento. Ese documento lo estás viendo en pantalla, estás viendo ya el documento, ¿verdad? Y, pues, ahí está el estatus del caso. Habla de que el caso está abierto. Si te fijas también, habla de que se encuentra bajo arresto. Bajo arresto. Ahí está, ahí está puesto. Y hay otras informaciones que son generales. Cuidado que te pueden confundir, te pueden confundir y te pueden decir con esto que dice este papel de que el niño está libre. Cuidado, ojo con esto, que puede haber un cruce de información. Este documento habla abajo en sentidos generalizados, ¿verdad? No específicamente en cuanto al caso Derek Rosa, porque dice abajo como que, y no sé, que declarado inocente o algo así. Pero no se refiere a Derek Rosa. Hay que estudiar el documento con mucho tacto. Porque el documento no hace referencia a que el niño es inocente. El documento hace referencia de que están bloqueados, de que está bloqueado el acceso al expediente. Antes teníamos acceso, pues ya no. Ya no han quitado el acceso. Como estás viendo, ahí ese documento, pues, nos narra, señores, en qué estamos parados. En dónde estamos parados con el caso de Derek Rosa, señores. Pero cuesta seguir luchando, no nos podemos parar. Hay que seguir batallando, hay que seguir subiendo videos, porque, señores, cada día que pasa es importante para nosotros. Cada cosa que acontece es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esto es una causa que estamos peleando a nivel mundial, señores. Yo quiero que tú te actives. Yo quiero que, pues, estés pendiente a todos los videos que nosotros, pues, subimos. Te voy a recomendar, para ti que eres cristiano, un video que está en mi canal, Información Cristiana TV. Aquí te voy a dejar un fragmento del video para que de aquí vayas para allá. Así que, que no te falten las ganas para que vayas tú, que eres cristiano, a edificarte, a mirar, a ver de cómo el poder de Dios desciende sobre una niña pequeña, creo que tiene tres años. Estamos activos. Estamos en victoria. Porque este movimiento, algo extraño, debe de estar aconteciendo en el caso de Alec Rosa. Esto es evidente de que algo, señores, está aconteciendo. Esto no lo podemos negar. De que esta trancada que se le ha dado el expediente, ¿no? Pues, deja mucho de qué hablar. No nos adelantemos a los hechos. Vamos a esperar que Báez se refiera, que Rielo se refiera, el por qué están pasando estas cosas. Acuérdense que también había un proceso para proteger los registros. No se sabe si, pues, se ha decidido, ¿verdad? Completamente proteger, pues, el expediente completo de Derek Rosa. Esto es bueno porque podría traer noticias positivas, podría traer noticias buenas, pero es bueno esperar la fuente confiable, no especular. Vámonos con lo que van a decir los encargados de este caso, señores. Mantente pendiente, mantente activo porque estamos en las últimas y usted que empezó desde el principio, ¿no?, a llevar este caso. No va a ser la excepción ahora. Cuando estamos en las últimas, no te quedes atrás. Saludos a mi audiencia, bendiciones para todos. Nos vemos mañana en nuestro en vivo a la una, con informaciones muy buenas, ya lo sabes. Ya tienes parte de la información que, pues, tenemos. Saludos a ti. Dios te bendiga una vez más. Ahora te pido que le des me gusta al contenido que compartas. Y, pues, ya estarás informado de más informaciones con nosotros. Dios te bendiga. Dios te guarde. Yo soy Alberto Villar. ¿Qué pasa aquí?